Jaume Vidal, desde Twitter, dice ¿Por qué la ducha se ensucia si es un lugar que limpia? ¿No tocaría autolimpiarse? Mira, Jaume, eres un cerdo y puedes buscar todas las... todos los... los vericuetos legales para intentar que no lo pensemos, pero eres un guarro. Se ensucia porque la porquería que llevas en el cuerpo, Jaume, es tan espesa y tan pegajosa que cuando caes como echar petróleo en la ducha. Como vaselina usada.